La manifestación de la Virgen María en una vivienda de la ciudad de Guayaquil, fantasmas captados en Cuenca, escalofriantes sucesos en una celebración familiar en Loja y espectros que habitan en espejos, son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. El amigo televidente que registró esta instantánea cree haber reconocido la imagen de la Virgen que apareció en el techo de su casa. Seguramente se trata de una coincidencia, pero si miran con atención, al igual que sucedió en nuestro caso, podrán verla claramente. Si bien la calidad de esta selfie no es la mejor de todas, Mariuxia Espinosa logró reconocerse, o por lo menos, parte de la vestimenta color naranja que usaba aquel día. Lo que a ella le inquieta, sin embargo, es el espectro que la acompaña. Cuando Pablo Novoa captó esta instantánea, se encontraba en el interior de su vehículo, transitando por la carretera que lleva a la ciudad de Riobamba. De alguna manera inexplicable, logró captar con su celular a un tenebroso ser que en ese momento cruzaba la vía. Raúl Rodríguez nos envía esta fotografía tomada en la casa de su prima, en la ciudad de Manta. Nos cuenta que en aquel lugar siempre se sintió un ambiente muy pesado, que los niños eran los más afectados y que incluso decidieron bendecir la casa para terminar con estos problemas. El fenómeno que se ve en la imagen nos mostraría al responsable de todo esto. Observen al misterioso ser que aparece a espaldas de este grupo de amigas. No tenemos mayores detalles del lugar ni las circunstancias en las que fue registrada. Sin embargo, estamos seguros que después de ver su apariencia, sintieron el miedo recorrer todo su cuerpo. Ismael Fernández nos escribe desde la ciudad de Cuenca. Nos cuenta que esta imagen la captó en un parque y que el fenómeno que logró registrar pasó inadvertido por mucho tiempo. Sin embargo, y al revisarla con atención, notó la presencia de un fantasma que se manifestó de manera inesperada. ¿Lo pudo ver? Es pequeño, traslúcido y parece estar caminando en el espacio verde. Alejandro Zingre tomó esta foto en las bodas de oro de sus abuelos en la ciudad de Loja. La distorsión en la imagen podría haberse generado por una sobreexposición a la luz. Sin embargo, nuestro amigo televidente reconoció a una entidad con una especie de mortaja que está sobre su abuelo y una mano que toca la espalda de una de las personas presentes en aquel lugar. Marcos Cabrera nos envía una instantánea muy interesante. Se la tomó a su hija en un dormitorio de su casa y lo que a él le inquieta es el escalofriante ser que se refleja en el espejo de la cómoda. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. Si eres amante de lo paranormal y te gustan las experiencias sobrenaturales, no te puedes perder todos los jueves las inquietantes historias registradas por nuestros televidentes. Al mejor estilo de América vive. Con un solo clic síguenos cuando y donde quiera que estés. Y disfruta de los mejores programas y reportajes gracias a nuestras continuas actualizaciones. Para que siempre estemos conectados, únete a nuestras plataformas digitales. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv. Visita nuestra página web www.americavive.online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive está presente más allá de la televisión.